Mierda Soy un poquito artista golondrina que hago verano allí en Sudamérica y después hago verano aquí Hace 12 años que llegué aquí a esta ciudad una noche y me encanté o sea, me encantó la ciudad a mí verla de noche y al otro día fue peor me enamoré esta ciudad He andado por muchos lugares he andado por Venecia, Roma, Génova, Torre de Pisa, Mónaco conociendo el lugar y pintando pero mi fin era conocer lugares con mi arte haciendo aquí no copio el paisaje para nada y cada pintor es original nunca salen iguales Me siento en un escenario a veces he robado aplausos de una puesta de sol de algún músico obviamente que está por aquí y que me aplaudan como pintor la verdad es que eso me llena porque a un músico lo aplauden a un artista de la calle también lo aplauden pero una pintura me llama la atención que aplaudan a un músico lo aplauden y que no se puede hacer a un músico lo aplauden y que no se puede hacer a un músico lo aplauden Gracias.